Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Pues yo me encuentro aquí en uno de los centros de votación en el barrio conocido como Columbia Heights, aquí en la capital estadounidense, en donde la votación en realidad ya es bastante esporádica y esto tiene que ver con el voto adelantado masivo que sí hubo, no solamente aquí en Washington, sino en general en todo el país. Como podrán ver, no hay tanta gente, de hecho, esa gente que se encuentra ahí es la que se encuentra haciendo todavía campaña por sus candidatas, por sus candidatos. A esta hora ya el presidente Donald Trump acudió al Centro Nacional de los Republicanos a solo 10, 15 minutos de aquí de la capital, en donde dijo que se encuentra bien y dijo haber escuchado, de acuerdo con la cadena CNN, dijo haber escuchado que lo están haciendo bastante bien en estados como Florida, como Arizona, y dijo estar haciéndolo increíble en Texas. Por su parte, fue la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien dijo estar confiada en que los demócratas tendrán una mayoría sólida en el Congreso. Y bueno, como si poco estuviera en disputa, son cuatro estados, entre ellos Dakota del Sur, Montana, Nueva Jersey, en los cuales también hoy hay un referéndum para decidir la despenalización de la marihuana. De esto y más estaremos reportando todavía a lo largo de la tarde, de la noche y los días posteriores a través de distintas plataformas. ¡Gracias!